Tiro Federal de Morteros La intervención de Matías Salacia Acá ante el cabezazo de Gudiño Una chance más para Gimnasia y Esgrima Y Taborda Que está realmente derecho, marcaba el 1 a 0 ¿Cuándo no? 33 minutos del primer tiempo Gimnasia ganaba en Morteros Cuando acaba de perder River Seguida vamos a ver Belgrano 2, River 1 Acá lo que decíamos Era victoria de Gimnasia Pero atención, porque 3 minutos después Juan...